Hello, good morning. En este video de hoy de Hello Learning vamos a ver las partes del torpecito Body Spark en mis dos mascotas favoritas, my pets. Empezando por arriba, tenemos the head, the head, the head, la cabeza, the head, eyes, eyes, los ojitos, eyes, mouth, mouth, la boquita, and nose, la nariz, que en este caso es un pico, ears, ears, las orejas de mi perrita, neck, el cuello, and another neck, otro cuellecito, the body, el cuerpecito en general, the body, the arms, que son los bracitos, que en este otro de aquí son alas, wings, alas, legs, las piernecitas, the legs, and feet, los pies, los pies de mis mascotas. Ajá, en este caso con brilli brilli. Bueno, espero que me os haya gustado muchísimo este video dedicado a las partes del cuerpo de mis mascotas y que sigáis viéndome en próximos videos ya en Melilla, porque este es el último que hago ya en vacaciones aquí en Jerez. El próximo ya que veréis estaré ya, si Dios quiere siempre, en Melilla, en Melilla. Bueno, bye bye, see you soon, bye bye.